Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y os traigo unas sorprendentes declaraciones de la abogada de Shakira. Ya sabéis, me imagino que lo conoceréis todos, que se ha sabido que Gerard Piqué estaría bastante enfadado por este último videoclip de Shakira en el que sale junto a sus hijos, porque según ha anunciado una de las mamarachis, Lorena Vázquez, Gerard Piqué no estaría enterado de que sus hijos iban a salir en ese videoclip, algo que llama bastante la atención, puesto que como yo dije en alguno de mis vídeos, él tenía que haber dado su consentimiento, o por lo menos aquí en España es como se suele hacer. Pero claro, también hay medios que apuntan que esto ya estaría firmado en este convenio regulador, no que los hijos puedan salir en un videoclip, sino que se hace un poco genérico, puesto que ya sabemos que existen las redes sociales y hay muchos famosos, no solo Shakira, sino que otros pues tienen hijos y cuando hay una separación, pues a veces tienen problemas de que uno saque a los hijos o que no los saque y ya sabéis que a veces ahí hay diferencias de opiniones en cuanto a sacar las caras de esos hijos, por ejemplo el caso de Laura Scanes, que sabemos que ni Risto ni Laura quieren sacar a su hija Roma en las redes sociales, están los dos de acuerdo, no hay ningún problema y no sale esa fotografía, pero conocemos de otros famosos que no es igual, uno de los dos puede estar de acuerdo en que salgan sus hijos y el otro no, y cuando hay una separación, pues aquí hay diferentes problemas. No parece ser el caso de Shakira y de Piqué, puesto que no solo hemos visto ese videoclip de Shakira en el que salen Milan y Shasa, sino que también antes de esto hemos visto como Piqué primero salió con Milan en ese directo en Twitch, que muchos dicen que Shakira se enfadó cuando vio a su hijo delante de tantísimas personas, luego pudimos verlos a los dos, a Milan y a Shasa, ya sabéis en ese evento en el Camp Nou, en la Kings League, donde además vimos unas imágenes que ninguno hubiéramos querido ver ya sabéis de que os estoy hablando, pero parece que ahora pues Piqué estaría enfadado porque sus hijos han salido en ese videoclip, que incluso algunos apuntan a que podría demandar a Shakira y conseguir que retiren ese videoclip de YouTube, que es donde más se está viendo, que lleva ya millones y millones. De hecho, Shakira está siendo muy criticada por muchísima gente por haber sacado a sus hijos en ese videoclip. De hecho, yo lo apunté en uno de mis vídeos que dije, ahora la van a criticar por sacar a sus hijos, puesto que hace un mes aproximadamente ella pidió que dejaran a sus hijos al margen de todo esto y que los paparazzis no los captaran entrando y saliendo de su casa, imagino que os acordaréis. Pues bien, es lo que está pasando, que la están criticando y la mayoría apuntan a lo mismo, que no puede pedir en un comunicado que no saquen a sus hijos y ahora ser ella la que supuestamente está ganando dinero con sus hijos, que yo no creo que lo haya hecho para ganar dinero con sus hijos, sino que como ella bien ha explicado, sus hijos se lo han pedido y ella pues les ha, digamos, regalado, le han pedido a su madre que salir en ese videoclip. Pues bien, como nos dijo Lorena Vázquez, ya sabéis en ese podcast que tienen las mamarachis, dijo palabras textuales, Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip cuando el videoclip ha visto la luz. Como bien os he dicho, muchos apuntan a que en ese acuerdo de separación ya estaría esto firmado de que ellos pueden exponer, digamos de alguna manera, a sus hijos en todos los ámbitos, no solo en redes sociales, sino también, como bien os he dicho, Gerard Piqué sacó a sus hijos en ese evento de la Kings League, entonces no tendría por qué ahora enfadarse o sentirse molesto porque Shakira no le haya dicho que los hijos iban a salir en ese videoclip, que no solo los Shakira, sino sus propios hijos que se vieron hace poco, como ya sabemos en Miami, parece ser que tampoco le dijeron a su padre que estaban haciendo ese videoclip junto a su madre y sabemos que eso ya estaba grabado, pues como bien hemos visto esas imágenes, ese videoclip está grabado en la casa de Barcelona ya cuando estaba todo recogido. Entonces llama bastante la atención esta frialdad que parece que existe entre padre e hijos. Otra de las cosas que os traigo o como bien os he dicho en el título son las declaraciones, las sorprendentes declaraciones de la abogada de Shakira que os las voy a decir textualmente porque como bien ella nos dice parece ser que no habría ningún tipo de problema. Palabras textuales, solo puedo opinar jurídicamente, lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho, los niños están preservados y la situación ahora está estupenda, no tengo noticias de que vaya nada mal, todo está arreglado, todo está bien, él va a visitar a los niños, todo funciona, ahora ya pueden descansar. Como bien os digo son unas sorprendentes declaraciones puesto que como por un lado se está apuntando que Yera Piqué estaría muy enfadado, pues no se entienden estas palabras de la abogada de Shakira. Entonces ¿qué pasa? Que esas informaciones no son reales, que Yera Piqué si estaría informado o no estaría informado pero no está molesto, los niños si se lo dijeron, no se lo dijeron, bueno ya sabéis que como él tampoco habla, como él no dice realmente si sí o si no, pues no podemos llegar a saber cuáles informaciones son ciertas y cuáles no. Pero estas declaraciones de la abogada de Shakira pues dejarían bastante claro de que no hay ningún problema entre ellos. No sé vosotros qué opináis sobre todo lo que os he contado, ya sabéis que me lo podéis dejar todo en comentarios, darle un me gusta al vídeo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente.